Este domingo es el Día del Padre y desde Farmacia Anastasi hacemos un repaso de distintas opciones de fragancias importadas para agasajar a esos hombres reales que representan los valores de integridad y estilo de los padres de hoy. Por solo nombrar algunas, Intenso de Dolce & Gabbana es una fragancia amaderada aromática que se abre con notas acuáticas y toques verdes de albahaca y lavanda, una fragancia perfecta para aquellos hombres que viven el presente y expresan sus emociones con sinceridad, desenfreno e intensidad, y aunque son fuertes, también son capaces de mostrar sus debilidades. La fragancia Solo de L'O, desprende un aroma elegante y sofisticado con acordes contrapuestos, pero sin embargo perfectamente equilibrados. El diseño de su frasco de líneas depuradas está formulado para padres únicos que cada día demuestran su valía. Los perfumes de Armani son una verdadera tentación, en ese sentido le contamos que los hombres que las eligen están en armonía consigo mismos y parecen formar parte de la naturaleza. Sus perfumes indudablemente aportan fuerza y vitalidad. Las fragancias son siempre una elección clásica y elegante, y las opciones que se ofrecen para esta fecha, en su gran mayoría, presentadas en cofres y estuches para regalos, son variadas de acuerdo a la personalidad de cada papá. ¿Quién no recuerda el olor del perfume de su papá? Esa fragancia que nos recibe con un abrazo y nos acompaña durante toda la vida en nuestra memoria olfativa. Un aroma dice mucho de cada persona, y en ese sentido Farmacia Anastasi le propone para esta fecha especial excelentes alternativas de fragancias masculinas para que pueda escoger la que mejor describa a su papá.